Bueno, ese es un tema. Ahora, vamos a coincidir de que el transporte avanzó. El transporte público avanzó en los últimos años en Paraguay con unas unidades realmente espectaculares. Da gusto ver, da gusto mirar, te hace sentir muy bien. Pero siguen las otras unidades que, esperemos a corto plazo, vayan desapareciendo. Antes de ir a esto que evalúa y opina la gente con respecto al funcionamiento del servicio diferencial y a lo que no es diferencial, una vez cuando vino el señor Encina acá a la lupa, ya hace bastante tiempo, vimos algunas unidades y él nos decía que un elemento muy importante era que mientras la gente no esté fuera de la estribera, no se cerraban las puertas. Así mismo. Y sin embargo, ya hay denuncia de que en el servicio diferencial hay gente, hay empresas, digo, que no cierran las puertas porque ya llevan gente de la estribera. Y me decía el otro día el señor Encina de que eso no se puede, que el chofer no puede manipular. Entonces, evidentemente que ya viene del taller esa manipulación, si es que es así, viceministro. Y eso, yo no sé si se sanciona o se castiga, pero era un compromiso porque le estás cobrando esa plata para darle un servicio con aire acondicionado, ¿verdad? Así mismo, Carlos. Bueno, en primer lugar, es importante aclarar que nosotros a la fecha tenemos una sola denuncia. La verdad que ni siquiera es una denuncia. Fue algo que encontramos en las redes sociales, tomamos cartel en el asunto de oficio y finalmente terminamos multando a la empresa La San Lorenzana. Sencillamente se descompuso, ¿no? Se descompuso la puerta delantera. La trasera se iba cerrada, la delantera... Y finalmente la gente se colgó. De todas maneras, en ese momento el conductor debería haber parado, el colectivo debería haber bajado a la gente y debería esa gente haber transbordado el vehículo que venía atrás. ¿Y a ese no le va a gustar a la misma gente o no le va a gustar a la misma gente? Sí, conmigo. Viceministro, pongámonos... Yo sé que todos acá tenemos autos, pero pongámonos por un momento en los zapatos de esa gente que todos los días tiene que usar el transporte público, por ejemplo. Y no solamente en esos zapatos, sino en los zapatos de todos los servicios que tenemos que utilizar. Ayer yo decepcionado, tuiteaba, porque algunas veces uno no sabe, se siente tan impotente y no sabe a quién recurrir cuando le abusan, cuando le estafan, cuando le maltratan en diferentes servicios. Y decía yo que no... La defensa del consumidor y el comercio. No tenemos, no tenemos defensa del consumidor. Sí mismo. Se fue a la Cancún. No, no, quiero decir. ¿Verdad? O sea que defensa del consumidor no hay, ministro, en nuestro país. Entonces, ¿dónde tenemos que recurrir? Porque si no, tenemos que ir a cada ministerio. Claro, pues si evaluas, por ejemplo, de esta secretaría que tiene rango de ministro, inclusive, de industria y comercio, a ver si sabes y conoces vos los logros que se consiguieron a través de esa secretaría. Y no sé. ¿O cómo o nada? Probablemente los tengan, pero si vos no... No sé. ¿Con la contada la gente? Bueno, quiero que escuchen el viceministro y la gente. Entonces, es apenas un resumen, es apenas un grupo de personas que hablan sobre el funcionamiento de las empresas de transporte público. ¿Estás conforme al precio atendiendo al servicio? Creo que sí, pero en serio pagamos por un servicio más, pero al final se va mucho más lleno que los otros colectivos, por ejemplo. En realidad los dos colectivos se van muy llenos, pero casi no se siente la diferencia en el servicio. ¿Sabes el problema? Donde cuando hay muchos pasajeros ya no, ¿cómo te diría decir? Ya el frío ya no se siente más. Ya. El calor del cuerpo de las personas. Necesitamos muchísimo, porque hace demasiado calor. Y el que es con aire es mucho mejor en estos momentos. ¿Y repercute en su economía el costo de 3.300 guaraníes o no? ¿O igual está dispuesto a pagar? Creo que sí, si no hay otra opción. Sí, repercute obviamente, ¿verdad? Pero con este tema del calor se tiene que aguantar únicamente. Sí. ¿Qué línea es la que utilizas? 56 o más 56. ¿Y la frecuencia de este bus de la línea 15 con ese servicio diferencial, qué tal? No, hay tanto. Tarda un poquito. Creo que vienen más esos colectivos que los otros. Tipo, para que te obliguen a subirte en ese. ¿Vos crees que te obligan solamente con ese servicio? Sí, a la noche en salir de la facultad también vienen más esos colectivos que los otros. Suerte. Saluda, Carlos. Muchas gracias. Este Cerro Coy, viceministro, este ya es una vergüenza. Todos los días gobes, deteriorados, averiados por la calle. Ahí vamos a ver, ayer también había uno que generaba un lío. Un colectivo, yo lo que no entiendo... Qué barro. Si es que cuesta tanto sacar un colectivo de una avenida importante cuando se descompone. Porque un colectivo a lo largo de República Argentina descompuesto, te genera un lío tremendo en el tránsito. ¿Verdad? No hay esa capacidad de reacción. Hay vehículos que de repente se descomponen en el viaducto. Hablando del viaducto, el viaducto ya tiene nuestro viaducto. Sí. Otro tema. Bueno, vamos a la parada de transporte público de pasajeros, ¿verdad? ¿Eso se va a implementar, viceministro? ¿Todavía no se está exigiendo? ¿O ya? La semana que viene iniciamos el plan de paradas obligatorias. El conductor tiene que saber que solamente tiene que parar donde está la parada. ¿Existan pasajeros o no existan pasajeros? ¿Solamente va a terminar parando en los lugares donde están las paradas establecidas? ¿Para alzar o bajar pasajeros? Para alzar o bajar pasajeros. Están establecidas de esta manera. ¿Y el conductor tiene que saber que solamente es ese lugar habilitado para abrir la puerta? Así mismo. ¿Verdad? Así mismo. ¿Pero quién no garantiza que van a parar ahí? Para eso se tiene que controlar, se le tiene que castigar. La semana que viene comienza un plan de... comienza el plan de paradas. Vamos a implementar a lo largo de la primera troncal que va a ser Traschaco, primer presidente, Artigas. ¿Carril exclusivo para buses? Carril preferencial. Carril preferencial para buses sobre la Traschaco. ¿Qué significa eso, Viceminich? Que no tiene que transitar por los otros carriles. No, 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 no puede transitar. ¿Y para adelantarse? No puede transitar a los otros carriles y tampoco los vehículos particulares pueden ingresar a su carril. Excelente. Salvo que entren a un local comercial o lo doblen a la derecha. Hace muchísimo tiempo que tendríamos que haber implementado eso. Sí, igual, igual. Parece que los conductores, Víctor, Viceminichos, van a respetar... No, pero ¿sabes qué? No, que se les sancione, Aníbal. Multa. ...a nuestra conductora, nuestra conductora del transporte público de pasajeros. Pero acá tienen que poner... A ambos. ...tienen que poner inspectores de punta a punta, porque... Ah, y aleatorio, hay que ir multando únicamente. Y tiene que ser fuertísima. A ver, es importante nomás aclarar de que el plan del carril preferencial, el proyecto del carril preferencial, eso creo que vamos a tardar aproximadamente un mes para consolidar absolutamente todo el carril, porque estamos haciendo la eliminación de los giros a la izquierda. Hay que hacer un trabajo muy importante. Solamente hasta hace dos días estábamos sacando los tachones activos y delimitando con tachones el carril preferencial de buses. Ahora, lo importante aclarar es que desde el momento en que se pintó solo bus parada o bus en los carriles, ya los buses solamente van tomando el lado derecho, los camiones van tomando el carril dos, y la gente es increíble como ya con el solo hecho de poder pintar a lo largo del atrachaco, ya la gente va adecuándose. O sea, la falta de infraestructura también ayudaba a que efectivamente... Claro, no se puede exigir si no le da lo mínimo, categórico. Bueno, pero por ejemplo estos indicadores de las paradas, por ejemplo la parada 23, luce muy bien, pero creo que es incompleto. ¿Por qué? Y porque tendría que decir dónde te lleva también. Porque hay mucha gente que viene a tomar... Lo que pasa es que nosotros damos por el hecho de que todos saben dónde se va la línea 12, dónde se va la línea 26. ¿Qué recorrido hace la 55? Te pregunto, Víctor Vázquez, vos, la 55, la línea 55. No, ni idea. ¿Dónde te lleva? No, no tengo idea. ¿Vos sabes? Ni la más pared. Y bueno, entonces yo necesito... ¿Dónde me lleva la 55? No sé, en ese tablero no sé. Sí, porque abajo de 56, San Lorenzo. 26, Mariano Roca Alonso. Línea 12, Trinidad. 55, Capiata. Algo así, ¿verdad? Digo yo, digo yo... Bueno, igual de todas maneras, pactemos lo siguiente. Cuando uno lleva adelante un proyecto, uno lleva adelante un proyecto para la generalidad. Quien va a la vía pública a tomar el transporte público en su generalidad, la generalidad de las personas saben hacia dónde van. Por supuesto que hay excepciones, pero la mayoría ya sabe que normalmente toma la 56, la 23, la 22. Y acá hay que tener en cuenta una cuestión. Hay una irresponsabilidad tremenda. Le culpamos a los usuarios, a los pasajeros. Lo que pasa es que la gente se hace de un espacio en una vereda para ir a esperar al colectivo porque todos los muchachos estacionan en la vereda, güey. Y vos tenés que, vos como pasajero de colectivo, usuario, tenés que buscarte un lugar para parar. Mostramos esto que se llaman parada improvisada. Ahora, ¿qué hace la gente? Mire, así espera la gente hoy el colectivo. Y el colectivo para allá. Y ahí está el colectivo de Víctor, el preferido. Es el rojo. Para igual, se lo va a ir. Y va a ir, señor. No, para que iba a ir, señor. Es una tenustada. Constantemente, viceministro, si te sirve como denuncia pública y probablemente con tu recorrido de diario, habrás visto ya. Se descomponen cada rato. Pero mire dónde la gente tiene que esperar. Hoy está nada bueno. Esto tiene que ver con obras que se hacen también. Pero ya, hay que decir, también hay nuevos vehículos. De la empresa. Se arroscó y era renovado a razón del 20% también. Es un proceso de transformación. Es un proceso. Vamos a seguir viendo chatarras un tiempo. Si es que estamos hablando de las personas que van colgadas o que ya no tienen espacio en los buses o van a piñadas. Esa es una cuestión que solamente se va a solucionar con los medios masivos de transporte. El caso que estamos viendo en Luque no es un caso excepcional. Al contrario. Es uno de los casos más importantes de aglomeración de personas que tenemos en las ciudades de área metropolitana. ¿En Luque? En Luque, claro. Donde finalmente esta gente va a terminar siendo transportada dignamente una vez que esté implementado el tren de cercanía. A la gente que escriba todo lo que siente y lo que necesita en las redes sociales, después nosotros vamos a compartir. Y ya que estamos, sabes que hay que implementar, porque estamos avanzando, veo que estamos avanzando y me gusta eso de que haya un solo carril para los buses porque en otros países uno ve eso, ¿verdad? Cuando uno sale del país, ve, aprecia y quiere traer esas ideas acá. Se implementa. Hay otra idea. Por el carril de la izquierda solamente tienen que ir los que van a una velocidad superior. Pero eso está establecido y la línea... Pero hay que marcar a la derecha hasta 50 kilómetros por hora. A la izquierda... Los camiones se ponen a la izquierda, los colectivos se ponen a la izquierda. Pero marquémosle. Andrés, pero... Como dice el... Pero eso es pasible de sanción, inclusive. Marquémosle y si no cumplen, castiguemos. Acá van a estar, a través de pórticos, van a estar delimitados los carriles. Entonces, en el caso particular de la Trachaco, se va a poner, desde el lado derecho, solo bus. El carril 2, solo para camiones, ambulancias, policías, la policía. Y los dos carriles que quedan, solamente... Al lado izquierdo, el tercero y el cuarto, solamente estará... Será para vehículos livianos y motocicletas. La motocicleta ya no va a estar ingresando a los carriles 1 y 2 que están en el lado derecho de la Trachaco. Bueno, fíjate... ¿Vos sabés cuál es el tema que más le interesa a la gente? De todo lo que te vi de Motocablo. Este. ¿Reporte? Fíjate, la gente viene y viene... Impresionante cómo reacciona la gente. Parada ignorada. Fíjense, y acá hay que tener en cuenta, porque yo sé que es un proceso. Acá le vamos a mostrar esto que se llama parada ignorada, viceministro, le mostramos a la gente. Ahí está la parada, ¿verdad? Ahí está todas las líneas que pasan. Ahí, marcamos en un círculo, hay una estación de servicio, esto queda acá cerca. ¿Dónde espera la gente? 50 metros antes. Media cuadra. ¿Verdad? Media cuadra antes. Pero ahí es el conductor de la empresa de transportes públicos el que le tiene que marcar... Pero él sabe dónde está el cartel indicador, ¿no? Tiene que saber, porque si no hay carteles, no puede parar. Mirá dónde para el colectivo. Pero él no va a ir acá. ¿Dónde para...? No. Buscando el cartel. Víjate, pasa 100 veces por ese mismo lugar. Hay vicios también, dentro de lo que es el transporte público, donde el empresario le dice a su chofer, no entras, hasta tanto no me traiga 160 boletos. Cierto. Esa es una circunstancia que también va a terminar erradicándose con el tema de las paradas. Porque finalmente no... ¿Y dónde se tiene que hacer? ¿Cómo hace para recaudar más? Para en cada una de las esquinas. Le para todo. ¿Dónde ve pasajeros para? Dónde ve pasajeros para. En la guerra del sentado. Y el pasajero también quiere que le hacen donde a él se le antoja. Donde a él se le antoja, claro. Incluso por eso. Este es un cambio cultural. Los chicos y los estudiantes no son alzados. Claro. Claro. Hay que entender que este es un cambio cultural. Y que está bajo responsabilidad de todos que funcionen. Porque de alguna manera, si los usuarios también caminan hasta las paradas, al chofer no le va a quedar otra que detenerse la parada. ¿Qué va a pasar con la gente de Macaí? Dice el 51. Nuevo no entra. En 10 días está resolviéndose la licitación cuya apertura de sobres ya se dio hace aproximadamente 5 días. Línea 40. ¿Qué pasa con la línea 40? La línea 40 tiene exactamente el mismo recorrido de la línea 23. Pero igual, de todas maneras, hemos llamado a licitación la línea 33 que se define esta semana. En la licitación de la línea 33 está contemplada la línea 40, la 9 y la 3. Dice que internas en el Aratirí que hacen transbordo. Parece una terminal, es muy peligroso esa. Línea 13, 43, 77. Esta semana hemos notificado, tanto la DINATRAN como el viceministerio han notificado a las municipalidades de San Lorenzo y de Capietá de que esta situación se está dando precisamente en ese corredor. Y en caso de que no eliminen los internos municipales que prestan servicios sobre ruta, estos serán sacados. Línea 29 también, entre varios ramales. Línea 29. ¿Y línea 31? ¿Qué pasó con la línea 31? La línea 31 sigue operando. Con otro nombre. ¿Cómo cancelada? No, ¿cómo cancelada? ¿Era permisionaria? Fue cancelada y va a ser licitada. La gente sigue viajando en la estribera. También que a corto plazo se tiene que acabar. Así mismo, sí. Bueno, ascenso y descenso de... Ahí vimos la estribera, después hay ascenso y descenso. Miren cómo se... La gente se baja por... Se sigue bajando por... Por adelante. Este, por ejemplo, esta línea es espectacular. Esta línea es... Línea 12. ¿Esa cuál es? Servicios diferenciados para personas con discapacidad. Para personas con discapacidad, a enero del año pasado solamente teníamos 23 vehículos, hoy tenemos 300. Y como si todo fuera poco, este año se dispuso desde el viceministerio que absolutamente todas las unidades, cero kilómetros que se habiliten a partir de este mes de abril, deberán contar con rampas para personas con discapacidad. De tal manera a que en breve tiempo todas las unidades del transporte público puedan tener acceso para personas con discapacidad. ¿Por qué no hay paradas, dice en la ruta Luque-San Bernardino? Bueno, el plan de paradas que estamos desarrollando en este momento, nosotros lo llamamos fase 1. Vamos realizándolo por partes. Y pactemos, el mayor volumen de pasajeros que tenemos a nivel país no va por ahí, lo tenemos en área metropolitana. Acá se no hay vivienda. Dice el ministro, acá le dicen que por favor revise los aire acondicionados, que hagan una inspección de los aire acondicionados a la línea 27. Dice que ya no funcionan y que las puertas no se cierran y que los pasajeros van colgados. Línea 27. Hay otra denuncia que dice que sacan algunos asientos para que entre más gente parada. Y son muy capaces, son muy capaces. Dejate de... Acá dice, la línea 14 no es que no está funcionando. Se le fue cancelada... Por no renovar. Claro, el itinerario, pero sigue funcionando. Porque una señora dice que se queja por qué cancelaron la línea 14, el itinerario, porque ella gasta mucho en viaje en taxi para ir al médico. Pero ella, hoy funcionando la línea 14, ella se va en taxi. Y se supone que cuando deje de funcionar va a venir una empresa que va a hacer... Que va a tener buses con aire acondicionado para que ella pueda viajar con la misma calidad de servicio con que viaja hoy en taxi. Le cuento que línea 133 es la única que entra a la zona de Barcequillo. Y tiene pocas unidades, no alcanza para la demás. Le cuento que no es la única persona que está escribiendo lo mismo, acerca de la 27. Acerca de que no funciona su aire acondicionado y que van con las puertas abiertas. A pesar de ser buses diferenciados. Nosotros, desde el ICI Ministerio, hemos duplicado la dotación de fiscalizadores. Uno de los trabajos que viene haciendo el Departamento de Fiscalización es precisamente verificar esta situación. Les agradezco el reclamo. En el caso de la línea 27, vamos a tomar cartas en el asunto.